No saben ni a dónde van, no saben ni lo que quieren, no saben ni en dónde están y está claro que no pueden. Sí saben dramatizar, sí saben buscar problemas, sí saben contar mentiras, sí saben vivir del cuento. Si pudieran, no podrían, si supieran, no sabrían, si ganaran, perderían, si llegaran, yo me iría. No tienen más argumentos que criticar destruyendo, que insultar con mal estilo, que lamentar lo que ya han perdido. No saben cómo ponerse para llenar la tensión, engañan con demagogías, pueden hundir a una nación. Si saben dramatizar, si saben buscar problemas, si saben contar mentiras, si saben vivir del cuento. No tienen más argumentos que criticar destruyendo, que insultar con mal estilo, que lamentar lo que ya han perdido. No saben cómo ponerse para llenar la tensión, engañan con demagogías, pueden hundir a una nación. Si pudieran, no podrían, si supieran, no sabrían, si ganaran, perderían, si llegaran, yo me iría. No saben ni a dónde van, si saben dramatizar, si pudieran, no podrían. No tienen más argumentos que lamentar que ya están muy dentro.